Y para hablar sobre la celebración partidaria del FSLE en el próximo 19 de julio y el impacto que ya está teniendo entre los servidores públicos, nos comunicamos en Estados Unidos con un ex alto funcionario público que hemos denominado Flavio, quien trabajó en el estado de Nicaragua durante 15 años y rompió con el régimen de Daniel Ortega en 2022. Flavio, gracias por brindarnos esta entrevista para la audiencia de esta semana. Vos fuiste un alto funcionario del estado de Nicaragua durante más de 15 años. ¿Qué te llevó a salir, a dejar el gobierno de Daniel Ortega en 2022? La represión. Después de que Daniel Ortega aplastó a toda la oposición formal, comenzó un proceso de persecución interna dentro de las filas del frente y dentro del mismo estado porque se dieron cuenta que en el 2018 sectores importantes del mismo sandinismo se le pararon a Daniel Ortega. Muchos de los que estaban luchando en las trincheras, en los tranques, en los barrios, en las ciudades, era gente que venía del sandinismo. Vos eras simpatizante del FSLN, tenías carnet del partido. Tu salida del gobierno como funcionario público ha sido también una ruptura política con el sandinismo. Yo fui simpatizante en mi infancia y en mi juventud. En los años 80 yo era un niño. Y sí simpaticé porque vengo de un bar profundamente sandinista. Nos vendieron la idea de que el sandinismo era la opción para los pobres, era la antítesis del neoliberalismo y la corrupción, por ejemplo, del gobierno de Arnoldo Alemán. Pero de repente me comencé a despertar cuando veo que la antítesis a la corrupción estaba pactando con Arnoldo Alemán. Y entonces comencé a participar en mi bachillerato de las marchas que se hicieron en respaldo a la lucha por la transparencia del entonces controlador Agustín Erkin Anaya. Y después, cuando nos vamos cansando los sandinistas de una y otra derrota electoral con Daniel Ortega al frente, comenzamos muchos a apoyar a Gerti Levites, que presentaba una opción diferente dentro del sandinismo, un sandinismo democrático amplio. Y cuando le cierran las puertas a Gerti Levites para que le pueda disputar en el interior del frente la candidatura a presidencia de Daniel Ortega, vimos que no solo el frente sandinista estaba plagado por corrupción, sino además por antidemocracia. Y entonces ahí fue mi ruptura total con el frente sandinista. Yo me fui siguiendo a Gerti Levites como una opción desde el sandinismo, y cuando matan a Gerti Levites me quedo dando la batalla electoral por lealtad a mis principios. Luego de eso me desmovilicé políticamente, totalmente desmovilizado. Me salió una oportunidad, no por razones políticas, sino eminentemente profesionales y personales, de entrar a trabajar al Estado como una forma de ejercicio profesional como para cualquier otro ciudadano. Pero estando en las entrañas del monstruo, pude ver que a pesar de que había algunos avances económicos y sociales, el famoso pacto con la empresa privada y con otros varios sectores que nos fuimos quedando acallados, veía cómo la corrupción iba creciendo, cómo los espacios institucionales se iban contando, e incluso cómo desde el inicio del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2007, se iba persiguiendo en el interior del Estado a aquellos que teníamos cualquier pensamiento, no disidente, simplemente independiente. Pero hiciste una carrera, una carrera profesional, hiciste una carrera dentro del Estado, durante más de 15 años, el detonante que te lleva a tomar esta decisión, ¿cuál es? Efectivamente, los hechos del 2018. Es decir, antes del 2018, de abril del 2018, insisto, todos los sectores o los amplios sectores de la sociedad estábamos bastante tranquilos en la medida de lo posible, trabajando, dedicándonos cada quien a lo nuestro, como me contó un amigo un día, era como que Daniel Ortega, Rosario Murillo, y su cúpula, habían puesto un machigüe, todos nosotros nos íbamos acercando a comer machigüe, nos fueron poniendo cada día cerca, alrededor de ese machigüe, y cuando volvíamos a ver, ya estábamos encerrados. Pero el 2018 nos abrió los ojos, o sea, antes del 2018 había algunos sectores, como el movimiento campesino y otros sectores sociales, que se atrevían a denunciar lo que estaba pasando, pero como la mayoría estábamos envueltos en nuestros trabajos, en nuestras propias actividades, no les prestamos atención. Pero cuando en el 2018 se da una situación como las reformas a la seguridad social, que nos afectaron a todos, ese caldo de cultivo que venía arrastrándose desde antes, con todas las inconformidades por la corrupción y la persecución interna, incluso en las mismas instituciones, ya nos hizo despertar, y de ahí para adelante no nos pudieron contener. Pues incluso, como les digo, después de haber estrangulado a la oposición formal, dentro de las instituciones, dentro del mismo partido, comenzó una persecución, una cacería interna, en la medida de que el régimen del 2018 para acá se ha ido recrudeciendo, esos espacios de crecimiento profesional se fueron cortando, y más bien los que han ido creciendo han sido aquellas pocas personas que de manera inescrupulosa han demostrado lealtad total al régimen, y algunos que se mantienen ahí simplemente echando la cabeza por temor. Pero a aquellos que teníamos una posición técnica, profesional, se nos han ido cerrando las puertas, y más bien hemos sido objeto de persecución, no solo nosotros, sino también nuestras familias, y todo eso nos ha ido llevando a desertar, ya sea del Estado, como en mi caso, o del partido, otros que son militantes, que sí son militantes, pero que están en desacuerdo con toda la línea oficial del régimen norteamericano. Ahora, en la última encuesta de Sid Gallup, que se hizo en el mes de junio, los encuestados dicen que la simpatía política por el FCLN ha bajado al 13%, posiblemente su punto histórico más bajo. ¿Qué pasa entre los empleados públicos del gobierno? ¿Hay más apoyo? ¿Hay más simpatía política por el FCLN? Absolutamente no. De hecho, para decirle, en las elecciones o votaciones, porque no se le puede llamar elecciones presidenciales del año 2021, quienes salieron a votar fueron fundamentalmente los empleados públicos obligados, porque te obligan, desde tempranas horas de la mañana te están llamando para preguntarte si ya votaste, si no fuiste a votar, etcétera, te obligan a que te tomes una foto y le mandes tu dedo manchado a los grupos de WhatsApp de las unidades de victorias electorales, y como vos no vayas a votar, como vos no mandes tu foto, como vos no te reportes de que fuiste y te manchaste el dedo, al día siguiente estás despedido. Entonces, en el 2021, el porcentaje poblacional que ejerció el voto obligado, en su mayoría, fue del 18.75%. Luego, en las elecciones municipales del 2022, bajó al 15.6% de la población, la mayoría de ellos funcionarios y empleados públicos obligados por el mismo sistema. Y, obviamente, eso sigue bajando, por lo tanto, no me extraña que ahora esté en el 13.75%, y lo que nosotros manejamos es que el voto duro, el núcleo sólido del régimen está entre el 8% y el 10%, que es un núcleo sólido bastante fanatizado, ¿verdad? Pero, obviamente, estamos hablando de alrededor de 600.000 nicaragüenses que también, poco a poco, van abriendo los ojos, y por eso, precisamente, el régimen se encarga de dos cosas. Uno, de intimidar para que quienes se quieran oponer al régimen o quieran apartarse de la línea oficial, van a sufrir consecuencias como cárcel, como persecución, como despido, y eso es lo que está obligando a muchos trabajadores, a muchos militantes andinistas, a huir de Nicaragua para no asumir esas consecuencias ni a su familia, pero, además, el régimen está metiendo el mono de que la oposición los va a perseguir, de que la oposición, si llega al poder, va a arrasar con los andinistas, los va a matar, esto y lo otro, ¿verdad? Y ahí es donde llama la atención que algunos sectores de supuesta oposición se muestran como muy radicales en contra de todos aquellos que desertan del régimen, en contraposición con algunos liderazgos de la oposición que verdaderamente están mandando un mensaje bien claro de que todos aquellos que no han cometido crímenes, que no han participado de la corrupción, van a tener vida después de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, que el día de mañana que el régimen caiga y venga la democracia en Nicaragua, todos aquellos que vienen del Frente Sandinista o todos aquellos que han trabajado en el Estado, hoy por hoy, van a tener la oportunidad de reinsertarse como todos los demás nicaragüenses de la sociedad de Nicaragua. En los últimos dos años hemos sabido de varios casos de funcionarios públicos que simplemente dejan sus cargos, se van del país sin siquiera presentar una renuncia para ejercer el derecho de sus indemnizaciones o sus derechos laborales. ¿Por qué salen de esta manera? Por terror, porque saben que si renuncian lo que les espera es la cárcel, la destitución y la persecución. Es más, yo conozco un caso reciente de un matrimonio, tanto el hombre como la mujer trabajaban para una institución del Estado en diferentes posiciones, se atrevieron a renunciar para obtener la liquidación que el derecho les correspondía y cuando iban por el octavo día, de los 15 días que manda la ley, los comenzaron a perseguir, los comenzaron a seguir vehículos de manera extraña, alguien les filtró que al día siguiente, en el día noveno, les iban a echar presos para acusarlos de traición a la patria y todo por lo que opusan a todo aquel que se considera opositor. Sin ellos ser opositores necesariamente, simplemente ya estaban cansados de la situación y entonces esta familia no tuvo más que agarrar a sus niñitos y a la madrugada siguiente salir por punto ciego hacia un país vecino, huyendo. Entonces, entre la vida y la libertad, o la liquidación, preferir la vida y la libertad y tu hija. ¿Cómo se lee entre el sector público esta reforma reciente que acaban de aplicar a la ley de la Policía Nacional en la que establecen penas de cárcel para las personas que piden su baja, lo cual es considerado como una decepción? Lo que están es oficializando una práctica que ya venía desde antes. Yo conozco muchos amigos de la policía y muchos oficiales del ejército a los que ya se les venía diciendo que Certa iba a enfrentar cárcel. Entonces, lo que están haciendo es ahora haciéndolo público para que todo aquel que se atreva a desertar sepa que va a tener consecuencias. Sin embargo, eso no está deteniendo la sangría de las filas del ejército y de la policía. Solo en los últimos meses yo conozco, yo conozco 15 casos de oficiales de la policía que han desertado diferentes niveles y ahorita también siguen desertando. ¿Por qué? Porque la gente está cansada. Lo que pasa es que todo el mundo teme a las estructuras represivas del régimen que no solo son los antiguos CPC y hoy unidades de víctimas electorales, también la inteligencia del ejército, la inteligencia de la policía, los escuadrones de la muerte que sí existen bajo el mando de Néstor Moncada al lado, aunque digan que Néstor Moncada está hecho a un lado, no, él sí al frente de esos escuadrones con el apoyo de Rigoberto Valladares, el jefe de la inteligencia del ejército de Nicaragua. En estos días se celebra el 19 de julio y se ha hablado de que hay mucha más presión contra los empleados públicos para que participen en actividades partidarias, pero no hay una convocatoria masiva a la plaza el 19 de julio. Eso se debe a dos factores. El primer lugar es que no hay un apoyo real al régimen más allá de, vamos a hablar, el 10% de la población, 13, como dice la encuesta, incluyendo todos los empleados públicos que tienen que ir obligados. Pero lo que hacen los empleados públicos es que lleguen a las actividades, a que los vean sus compañeros, a tomar la fotito para subirle al grupo de WhatsApp de la unidad de lectores electorales y quijales a su casa. Solo llegaron a cumplir para que no los corran y no los persigan. Entonces no hay una capacidad de convocatoria. Según la encuesta de Cid Gablo, casi el 80% de la población rechaza el encarcelamiento contra Monseñor Rolando Álvarez y entre ellos una buena parte de estas personas son sandinistas. ¿Cómo impacta el castigo contra Monseñor Álvarez, la persecución contra la Iglesia Católica en el seno del mismo gobierno? En primer lugar, yo no diría que es el 80%. Ese porcentaje es superior al 95%. Dentro del mismo sandinismo, dentro del mismo Estado, la gente repudia lo que le están haciendo a Monseñor Álvarez, a la Iglesia Católica en general. La gran mayoría del pueblo nicaragüense es cristiano y dentro del cristianismo la gran mayoría es católico y se sienten respaldados por el testimonio que está dando Monseñor Álvarez y la Iglesia como institución. Nosotros mismos, como funcionarios del Estado, católicos, hemos sentido la represión porque ya los CPC o la UVE te quedan viendo mal cuando saben que estás participando mucho en actividades católicas y no desde ahora, desde el 2018. Y además nos han hecho llenar fichas, formularios donde tienen uno que decir cuál es su opción religiosa y entonces ya te comienzan a dar seguimiento igual a través de los órganos de seguridad. Sin embargo, el repudio a lo que está pasando se comenta entre dientes, en grupos muy cercanos, no solo familiares, sino también en las mismas oficinas, entre los mismos compañeros, se lamentan y repudian lo que el régimen está haciendo contra los cristianos y los católicos, en particular en Nicaragua. Daniel Ortega ha dicho que Rosario Murillo es la copresidenta de su régimen y en efecto aparece dirigiendo el día a día de las actividades tanto del gobierno como del partido. ¿Cómo se establece la lealtad política de los servidores públicos? ¿Es con ella, es con él o es con ambos? La lealtad de ese 10% del semino fundamentalmente es de Daniel Ortega. A Rosario Murillo la mastican pero no la tragan sobre todo por su forma de ser. Y esto no es de ahora. En el 2016, en las votaciones presidenciales, además del abstencionismo enorme que hubo por parte de amplios sectores de la población, por lo que le hicieron al Pli, también hubo abstencionismo enorme de las bases sandinistas y del mismo Estado. porque la candidata vicepresidenta por el Frente era Rosario Murillo. La militancia no salió a votar por Rosario Murillo y ese repudio no solo se mantiene sino que va incrementando. Es así que ustedes pueden ver en las encuestas que otras figuras como Reina Ruedas, el mismo Fidel Moreno, tienen mucha mayor popularidad que Rosario Murillo y que Daniel Ortega juntos. El Frente Sandinista en su base no quiere a Rosario Murillo, no quiere a los hijos de Ortega, no los reconoce como líderes, no los reconoce como que tengan méritos para asumir el liderazgo del sandinismo ni del país. Y eso se ve reflejado en la encuesta también con Laureano y con cualquiera de los hijos de ellos porque saben que no tienen ni la inteligencia, ni la capacidad técnica, ni ningún mérito histórico ni de ninguna otra índole para asumir el mando. Si ellos asumen el mando y si ellos se mantienen en el poder, es a punta de fuerza, de represión, de intimidación. Sin embargo, Rosario Murillo está en la línea de sucesión constitucional Laureano Ortega está en la línea familiar también de sucesión del poder. ¿Qué va a pasar en 2026? ¿Se va a imponer una dinastía política familiar con Rosario Murillo? El hecho de que ellos sean los que están en la línea de sucesión lo que confirma es lo que usted acaba de decir, que esto es un régimen nepótico, familiar, feudal. Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, los únicos funcionarios que cuentan en Nicaragua son los que llevan el apellido Ortega Murillo. Todos los demás son prescindibles. ¿Qué va a pasar cuando Daniel Ortega muera? Habrá que verlo. Habrá que ver si Rosario Murillo y sus hijos tienen la capacidad política de maniobrar y establecer un nuevo pacto con la cúpula militar y con la cúpula de la policía. Sin embargo, se van a enfrentar a una gran crisis de sucesión. ¿Esa crisis puede votar el régimen? Es posible. Sí y solo sí, los liderazgos en la oposición tienen la habilidad para unirse, para presentar propuestas de nación y para presentar propuestas que le resuelvan los principales problemas a todo el conjunto de la sociedad nicaragüense en contraposición al desastre que Daniel Ortega Rosario Murillo y su descendencia representan para el pueblo. No solo para los no sandinistas sino para los sandinistas y de eso cada día más se están enterando los mismos militantes sandinistas y todos los funcionarios del Estado. ¡Gracias!